...oficialmente jueves 22 horas, ya somos grandes, aquí en la pantalla de TN. Programa súper especial el día de hoy, la Argentina conmovida, indignada en algún punto también por estos casos de estos delincuentes, uno uruguayo, uno colombiano, ambos con antecedentes penales. Aquí en la Argentina y en sus países de origen, una jueza que los liberó una multa de apenas 700 pesos pagó el colombiano para quedar en libertad, va a estar hablando con nosotros en instantes Horacio Rodríguez Larreta, que dijo que estaba caliente con la situación, enojado y que para él era un mal día. Y atención, dos informaciones muy especiales y exclusivas esta noche acá en Ya Somos Grandes. Primero, Mariana Zubik, ha venido varias veces a este programa, ha hablado siempre de las causas de corrupción, históricamente viene investigando y viene denunciando con un rigor y una valentía que pocos tienen en la Argentina. Hoy nos viene a presentar otra investigación de su autoría exclusiva y en este caso tiene que ver con los cuadernos, con la causa de los cuadernos. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el pulpo? ¿Quién es el nexo entre todas las sociedades que conforman la red de testaferros del kirchnerismo? La plata del kirchnerismo tenía testaferros. Estos hombres tenían una red societaria. ¿Hay uno que es el nexo entre todas esas empresas? Esta noche te lo vamos a estar presentando, Mariana Zubik, con toda la información. Y atención, porque lo veníamos anunciando, lo charlábamos recién con Nacho Otero y con Maru Dufar. Hay un hombre que trabajó para la SIDE, para la Secretaría de Inteligencia durante el gobierno de los kirchner. Y viene a confirmar esta noche aquí algo que te habíamos contado hace algunos programas. Esta noche va a estar sentado en esa banqueta que ahora ven allí. Un ex agente de inteligencia, por primera vez en televisión, un ex agente de inteligencia va a revelar y va a confirmar la existencia de espionaje ilegal en la República Argentina y de espionaje ilegal del gobierno de los kirchner. En un rato nada más. Información importante y diferente. Esta noche acá ya somos grandes. Pero como siempre, le damos la bienvenida aquí al estudio. Regresa de Mar del Plata el señor Santiago Fioritti. Santi, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Raro tenerte acá de cuerpo presente. Muy bien. Me encantó lo que hiciste en Mar del Plata. Felicitaciones. Hoy con mucha información también. Mucha información. La foto de campaña del día, Diego, la hicieron María Eugenia Vidal y Juliana Aguada, la primera dama que estuvo con Vidal en el conurbano en una zona muy caliente. Muy bien. Te voy a contar eso hoy con algunos detalles. Pero eso se da después de una negociación secreta de muchos diálogos, de la intimidad de ese diálogo de Máquel con Vidal. Te voy a contar esta noche dos detalles. Muy bien. Marcela Pagano, de Rosa, impecable esta noche. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por el halago del Rosa. Venía diciendo que es demasiado fuerte el color. Vamos a estar hablando de un tema que preocupa al gobierno y una carta de por medio que fue la reacción a la reacción primera que tuvo Carrió. ¿Qué pasa con los cortes de luz? ¿A dónde fue a parar el dinero que pusiste con los aumentos de tarifas que superaron el 2000%? En un ratito te contamos este tema. Muy bien. Es de todo esta noche. Rapidito. Así entras. Dale. Así arranca. Ya somos grandes. Ya somos grandes. Es presentado por Mercedes Benz. con teneslugar.com, la plataforma de auto compartido para empresas, ayuda a mejorar el tránsito en la ciudad y cuidar el medio ambiente. Muy bien, señores. Estamos en comunicación, como decíamos antes, con Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, producto de esta conmoción que ha generado el caso de este motochorro al que por 700 pesos lo liberaron y la jueza no lo quería expulsar. Finalmente, la información de última hora tiene que ver con que la jueza ha cedido ante la lógica y el evidente y claro reclamo de gran parte de la sociedad y ha autorizado la expulsión de este hombre que había nacido en Colombia, que había venido aquí a la Argentina a delinquir. El tema es que, claro, ahora no está detenido. Lo tienen que encontrar primero, capturarlo y luego sí expulsarlo. Así que esta es la información de último momento. Vamos. Muy bien, el propio Horacio Rodríguez Larreta, que decía hoy en la mañana que estaba caliente con la decisión de esta jueza, ahora la jueza ha autorizado la expulsión. Insisto, primero hay que detenerlo para expulsarlo. Bueno, hemos perdido tiempo, hemos perdido un paso, pero bueno, tenemos la palabra del jefe de gobierno. Horacio Rodríguez Larreta, muy buenas noches. Diego Leuco lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, muy impactado con sus declaraciones a la mañana en el programa de Longobar y dijo que era un día malo, dijo que estaba enojado con la situación. Caliente fue la expresión que utilizó. Hoy la jueza ha decidido finalmente autorizar la detención y la expulsión de este hombre. ¿Qué tiene para decir? Y que es obvio, ¿cómo debe estar caliente, Diego? O sea, estamos reforzando, haciendo un trabajo para reforzar la presencia de la policía en la calle. De los 1850 policías nuevos que sacamos a fin de año, 800 los destinamos al tema de las motochorros, que es uno de los delitos que más sensibilidad genera. Hay otros en los que se mejoró, los homicidios bajaron, pero el tema de los motochorros es muy sensible. Gracias a estos operativos, enganchamos el de la semana pasada y el de esta. Y la juiza lo libera. O sea, no se explica. ¿Cómo no vamos a estar calientes? O sea, sabemos que tenemos que seguir mejorando, pero los operativos en la calle, para agarrar motochorros, se han multiplicado. La gente los ve en la calle. Imaginate la frustración de la policía, la frustración de todos nosotros que se está haciendo el esfuerzo que tenemos para mejorar. No hay duda que tenemos que mejorar. Pero que se está haciendo un esfuerzo con más presencia en la calle, con policías entrenados especialmente para conducir motos, para las persecuciones. Los agarrás y viene una jueza y los libera. ¿Por qué los liberan? Es realmente inexplicable. Horacio, la pregunta es ¿por qué los liberan? ¿Cuál es la explicación? ¿Es política? ¿Es corrupción? No digo el caso especial este, no específico. Me refiero en general. ¿Es una cuestión de ideología? ¿Es corrupción? ¿Es mala praxis? ¿Qué es? Es que no me pidas que te explique lo inexplicable. Es inexplicable. Es realmente una mala aplicación de la ley. Vos sabés que los jueces en cada hito tienen un rango, ¿no es cierto? De tantos años a tantos. Si siempre vas al rango menor, son escarcelables. No digo que la jueza no tenga derecho a hacerlo, pero si siempre que el juez tiene que decidir entre el rango menor de años y el mayor siempre elige al menor, ¿qué te va a la haciendo? No tenemos ningún motochorro preso. Es inexplicable. Digo, por eso, no me pidas que explique lo inexplicable. Por eso estaba caliente esta mañana cuando hablé por radio. Creo que se hizo un buen paso ahora, habiendo avalado hace un par de horas nomás, la extradición. Por eso tendría que haber sido hace una semana. Hace una semana. Deja prensa y afuera, punto, ¿no? Bueno, ese es el tema, ¿no?, que planteamos, Horacio. Quiero ahora poner la placa de las explicaciones de la jueza, por favor. Directamente vamos a esa, porque acá es esto lo que ocurre, ¿no? Perdimos la oportunidad, perdimos tiempo, porque este hombre había sido detenido, efectivamente, prácticamente en flagrancia. Y ahora que está dictada la expulsión del país, el tipo está libre, hay que salir a buscarlo, hay que agarrarlo primero. Fíjense los argumentos de la jueza, le cuento a la gente y también para qué opina usted, Horacio. La jueza dice, sostuvo que no fue informada sobre los antecedentes del detenido. Dice que la multa de 700 pesos se fijó en base a las posibilidades del imputado. Era lo que tenía encima. Yo decía en la radio, si tenía un Rolex del abuelo, le salía 30 mil dólares la joda. Otorgó la probation, dado que las condiciones estaban dadas, y dice que no hay diferencias entre extranjeros y argentinos, a pesar de que, bueno, la Dirección de Inmigraciones decía otra cosa. ¿Qué puede hacer el gobierno de la ciudad o el gobierno nacional cuando pasa esto con los jueces, cuando pasa esto con la justicia? Primero, para aclarar, no es que la pena era la probation. La pena menor es la probation. Para el mismo delito, la pena mayor es que quede preso. No es que es la única pena, porque si no, si no pareciera que la jueza aplicó bien la pena. No, la probation es la pena menor. Siempre los jueces tienen este rango para decidir. Tranquilamente ella podría haber puesto una pena mayor, el tipo queda preso y lo extraditás, y no estaríamos ahora teniendo que salir a buscarlo. Entonces, es inexplicable. Fíjate, las explicaciones que ella da son ridículas. Ella tenía todo el derecho de ponerle una pena mayor. Con eso el tipo estaría hoy preso o extraditado ya. Por eso estamos calientes, porque la policía hace un esfuerzo. Cada policía que agarra un motochorro infragante, se está jugando la vida. El tipo puede sacar un arma y pegarle un tiro al policía. Se juega en la vida. El policía se juega en la vida, lo agarra, lo mete preso y viene una jueza y le da 700 pesos. Digo, ¿cómo no va a estar caliente? Perdoname la palabra, es una joda, 700 pesos. Como vos decís, tenía un rolo y le salía mucho más. Es inexplicable, inexplicable, que haya liberado a esta persona por 700 pesos. ¿Y cómo se soluciona esto, digamos, en largo plazo? Porque ahora hubo un caso como este, que salió en los medios, que habló usted, habló Santilli, habló el presidente de la Nación, Mauricio Macri, que también tuiteó y se refirió al tema, lo llamó a Germán Garabano, ministro de Justicia de la Nación, pero no pueden estar opinando ustedes en todos los casos. ¿Cómo se soluciona? ¿Cuál es la solución para esto? Bueno, que los jueces apliquen la ley como corresponde. Esta jueza tenía la ley para aplicarla, dejándolo preso, lo podría haber hecho. O sea, hay un trabajo que hizo el gobierno nacional de cambiar el código penal, que se va a discutir en el Congreso, un trabajo muy serio. Yo creo que eso va a ayudar. Pero tampoco pongamos la excusa en la ley. La jueza, con la ley actual, podría haberlo dejado preso al colombiano la semana pasada. Y el colombiano ya hoy estaría en su país, como corresponde. Y no lo hizo. Repito, las leyes se pueden mejorar. Pero también con la ley actual, este tipo estaría preso. Gracias, Horacio, por la comunicación. Es muy amable que queríamos hablar con usted en este momento. Y quiero aclarar, déjame aclarar una cosa. A mí no me gusta generalizar. Así como esta jueza cometió esta barbaridad, también hubo un juez hace una semana que acompañó realmente muy seria y profesionalmente toda la investigación y la búsqueda de los que le pegaron en el tiro al turista sueco. Y los encontramos gracias a las cámaras y gracias al juez. Hay jueces que trabajan bien para no generalizar. Hay que mencionarlo también. Interesante este punto. También se hizo una buena investigación y los enganchamos con las cámaras, con los lectores de patente, con la investigación de la policía y con un fiscal y con un juez que acompañaron a fondo todo el proceso. Muchas gracias, Horacio, por la comunicación. Hasta luego. Buenas noches. Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Producto de esta decisión, recordemos, la jueza finalmente decide expulsar al motochorro. Lo que pasa es que, claro, ahora ya no está detenido. Hay que salir a buscarlo. Capaz que lo encuentran, capaz que no lo encuentran. Mariana Zubik, bienvenida. Bienvenida al programa. Gracias por venir. Gracias. Mariana tiene una investigación especial. Nos está trayendo una investigación esta noche que tiene que ver con la causa de los cuadernos. Yo lo describí de alguna manera como una especie de pulpo con tentáculos, porque este hombre, el que vamos a presentar, esta novedad judicial absoluta, es un nexo que hay entre todos los testaferros. Este hombre explica el mecanismo de movimiento de dinero corrupto. ¿Cómo es esta historia? Mira, hasta ahora hemos visto esta asociación ilícita en varias causas, ¿no? Nace lo que fue la ruta del dinero acá, en esa investigación que hace Campagnoli, que toma luego Casanelo. Luego tenemos la denuncia, y ya avanzada, que está la llamada juicio oral, de sobreprecios sobre vialidad nacional. Sí, esa es la que arranca ahora el 26. Arranca ahora. Con Cristina en el banquillo de los acusados. Así es. Después está Otesur y Los Sauces, que en realidad vendrían a ser conexidad de lo que fue en su momento la denuncia de la asociación ilícita de Elisa Carrión en el 2008 de Ercolini. Y bueno, luego los cuadernos, además de otras causas que no han salido mucho a la luz y que para mí van a tener un impacto económico y financiero en la Argentina mucho mayor, que es todo lo que está en el penal económico. Y estamos hablando de lo que fue la simulación de las de Jai, ¿recordás? Sí, sí. Bueno, ahí estamos calculando una cifra sideral, es decir, más o menos el doble de lo que se calcula en concepto de coimas de los cuadernos. ¿El doble que los cuadernos con las de Jai? Sí. Claro, porque eran cuestiones vinculadas a la importación y la exportación. Ahí los montos que se manejan son siderales. Y la simulación de todo eso. Ahí hay una estructura más o menos de 3.000 empresas. Aproximadamente un solo juez tiene 3.000 empresas fantasma. Nosotros fuimos a averiguar esto. Bien, esto como para hacer un pantallazo y un resumen de lo que fue esta asociación ilícita que gobernó la Argentina durante 12 años, pero que nace en Santa Cruz, como bien decimos, nosotros y hemos relatado muchas veces, y que hay personajes que hasta ahora nadie ha nombrado ni ha mencionado. O sea, estamos por revelar un personaje que hasta ahora nunca nadie había mencionado. Es la primera vez que vamos a escuchar este nombre. Nosotros presentamos junto a Paula Oliveto y Juan Manuel López en noviembre del año pasado esta denuncia, en absoluto silencio. Déjame decirte, también presentamos seis más. Seis más. Las anteriores, ninguna de esas hemos revelado porque tienen que ver con el dinero físico en la actualidad. De esas seis denuncias, tuvimos resultados positivos en la gran mayoría. Es decir, se pudo constatar toda la información que llevamos y las pruebas, tanto en la Unidad de Información Financiera como en la Fiscalía. Y déjame decirte que quiero remarcar el trabajo denodado de Rívolo y de Stornelli en lo que fue la causa de los cuadernos. Bueno, cuando nosotros hablamos de esta asociación ilícita y siempre decimos, ¿no? Esto nace en Santa Cruz, es así. Y la persona que vamos a revelar ahora es una persona que está en las... enlaza esta otra parte que está en el penal económico. O sea, es un nexo de empresas, es un nexo de causas este hombre. Exacto. O sea, si uno sigue a este hombre que vamos a contar hoy, puede entender un poco la trama de otras causas. De toda la asociación ilícita, porque hasta ahora vimos vialidad sobre precio de la obra pública. Claro. Y nos falta la pata financiera. Claro. Nos falta, es decir, los bancos. Hasta ahora vimos quiénes. Vimos empresarios, vimos funcionarios, vimos organismos del Estado, todos estos en un mecanismo aceitado durante más de una década perpetrando robos contra el Estado Nacional. Bien. Pero acá, en todo esto, para que esto suceda, y para, por ejemplo, que el dinero que estaba en Santa Cruz en su momento, hablamos de los 550 millones de dólares en concepto de regalías. Sí, claro, sí. Desde ahí se inicia el tema del dinero, ¿no?, y del robo. Hay dos personas que fueron las personas claves para estructurar en su momento lo que fue los fondos de Santa Cruz. Sí. Una de ellas es Ernesto Clárez. Ernesto Clárez. Claro, el financista. Un hombre que ya ha declarado en la justicia, que ya lo hemos visto, el famoso financista dueño de Invernés. Nace Credisol. Credisol. Se inicia en Credisol y ahí aparece esta persona que nunca nadie mencionó. Incluso Ernesto Clárez, el fundador, el verdadero fundador de Autor de Construcciones. Así es. Que después es la empresa de Lázaro Hópez, pero el primero de todos es Ernesto Clárez. ¿Por qué? Porque Credisol fue la que inicia el salvataje financiero de Gotti. Gotti fue vaciada. Si lo mismo que hicieron con YPF y otras, lo hicieron con la Construcción. Este es Ernesto Clárez, el que estamos viendo en pantalla. Ernesto Clárez ya ha declarado ante la justicia y está Farela, por supuesto, colega de este canal. Ahí está Ernesto Clárez. Ahora vamos a revelar otro nombre, otro hombre importantísimo, un nexo que une todas las causas, une todas las empresas y explica el movimiento de dinero, de la causa de los cuadernos y de todas las que acaba de escribir Mariana. ¿Cómo se llama este hombre? ¿Quién es? Se llama Eduardo Roca. Eduardo Roca. Eduardo Roca, hijo de un homónimo Eduardo Alejandro Roca. ¿Algo que ver con la familia Roca, la de Techin? No, con Techin. No, con Techin. Es otro Roca, vendría a ser hijastro de Weinberg, la que iba a ser. ¿Quién es Weinberg de Roca? Exactamente. Que, déjame remarcar, ya no tiene vínculo ni relación con esta persona desde hace muchísimos años. Vayamos compartiendo la imagen de este hombre que es una persona nueva, un personaje nuevo dentro del universo de la corrupción K, pero de una vital importancia según nos está contando acá Mariana Zubi que lo investigó mucho tiempo. Este hombre es Eduardo Roca. Eduardo Roca empieza en Credisol con Ernesto Clarence. Exactamente. Eduardo Roca es abogado, su padre fue embajador ante las Naciones Unidas en la época de la dictadura, tuvo un derrotero en varios ámbitos de la función pública, el padre de esta persona, y él, siguiendo el apellido del padre, una persona reconocida, abogado también, bueno, arman un estudio de abogados. ¿Quién es Roca? Roca es el cerebro jurídico de Clarence. Roca es el cerebro jurídico no solo de Clarence, sino de toda la asociación ilícita que con este pulpo que es Roca, lo que hizo fue asesorar todo lo que fue la estructuración del resto de las cosas que ejecuta Ernesto Clarence. O sea, este hombre armó la trama de las empresas, la trama financiera. Él fue el asesor jurídico de la trama de todas las, de todo lo que fue la colocación primero de, mirá, a ver, Credisol. ¿Qué era Credisol? Credisol era una financiera que estaba en la provincia de Santa Cruz que lo que hacía era darle crédito, dinero, a los empleados de la administración pública. Mirá vos el poder que tenía y el vínculo que tenía con Néstor Kirchner que tenía código de descuento de los recibos de sueldo de los empleados. Hablamos de 60.000 empleados públicos. Saquen la cuenta. A tal punto que en un momento, durante muchos años, los empleados públicos no cobraban, es decir, el recibo les venía cero por los créditos que iban tomando e iban endeudando permanentemente a los empleados de la administración pública. Ahí estamos viendo, Mariana, un gráfico, una gráfica que es claramente... Este es el pulpo. Este es el famoso gráfico que demuestra por qué le decimos pulpo. Todas estas empresas que estamos viendo... Pero que yo no lo veo, voy a agarrar acá, Ahí estamos, tenés la copia tuya que trajiste. Yo lo estoy viendo en este monitor de acá. Tenemos en el centro, claramente, Eduardo Roca. Y después, justamente, lo que vos describías, Mariana, toda esta trama de empresas, esta trama financiera cuyo nexo común es Eduardo Roca. Es este hombre que hasta ahora nadie había mencionado y que vos estás trayendo acá, allá somos grandes, por primera vez. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué son estas empresas? ¿De dónde salen? ¿Qué significan estos vínculos? Eduardo Roca, el que está en el centro, es socio y accionista de todas las empresas que ves alrededor. ¿Y con quién se vincula? ¿Socio y accionista de todas? De todas. Me intriga saber, Diego, cómo llegó hasta hoy sin que nadie lo conociera. ¿Sabés por qué? Porque detrás de Eduardo Roca hay una persona muy importante. ¿Quién? Que es la más importante. Mira, en este país hay tres personas que tienen una especie de blindaje. Una es Echegaray. Ricardo Echegaray. Exacto. Cuando yo te digo que falta la pata financiera, porque nosotros tenemos que saber, tenemos que saber qué bancos operaron durante esta asociación ilícita para la colocación y el lavado de tantos cientos de miles de millones de dólares. Tanto adentro de la Argentina como afuera. Y acá hay dos personas. Por un lado está Ricardo Echegaray y por el otro lado está Eskenazi, que hay un blindaje total y absoluto. Hay muy pocas personas que hablan de él. De hecho, Elisa Carrió y la coalición cívica somos los únicos que lo estamos investigando ya desde el vaciamiento de YPF, ya desde los fondos de Santa Cruz. Eskenazi es Kirchner. Todo lo que son los bancos de Eskenazi son Kirchner. Y esto te lo digo con absoluta certeza y cuando se revele lo que va a venir luego del Discovery de YPF vamos a tener mayor información. Entonces es importantísimo investigar y llegar a fondo sobre lo que significa Eskenazi y cuál ha sido el rol de Eskenazi. Y la otra persona es Brito. Jorge Brito. Es Jorge Brito. Jorge Brito, Eduardo Roca y Ernesto Clarence son socios. Jorge Brito, Eduardo Roca y Ernesto Clarence fueron denunciados por Paulo Oliveto, por Juan Manuel López y por mí ante Stornelli en la causa de los cuadernos. Ustedes saben que Clarence fue sindicado por Bonadio como organizador de la asociación ilícita y nosotros entendemos que también Eduardo Roca debería de ser parte de esa organización y estar procesado y deberían de investigar en profundidad y mínimamente ser imputado Brito. ¿Por qué? Mariana, ellos tuvieron evidentemente algún cortocircuito porque Brito fue señalado como el enemigo o representaba el frente bancario y recuerdo que incluso en la última administración de Cristina Fernández de Kirchner se apuntaba todo el tiempo desde el Ministerio de Economía en contra de Brito como si fuera el representante de los bancos. Se personificaba en él. ¿Qué pasó si era un socio? ¿Recordás lo que pasó con Eskenazi también? Y PF. ¿Te acordás de esa simulación de pelea que hubo entre Cristina y Eskenazi y el grupo? Y que en realidad luego hoy estamos viendo que tenemos que pagarle 3 mil millones a Eskenazi, ¿no? A esa Cristina Kirchner. Brito. Hoy tiene una pésima relación igual Eskenazi con los Kirchner, digamos, por lo menos públicamente. ¿Es todo actuado? ¿Estás diciendo que es todo actuado? Miren, yo les quiero decir lo siguiente, es que Naci y Brito, ambos, son partícipes necesarios de lo que fue el lavado de dinero y la estructuración de muchísimo dinero en la Argentina de la asociación ilícita que Cristina Kirchner fue jefa. En su momento, Néstor Kirchner. El primero que inicia todo esto es Néstor Kirchner. ¿Y dónde se asocia Clarence, Brito y Roca? En una empresa puntual. Hay varias empresas. En ese pulpo que vos ves son muchas empresas. Y esto se inicia, ¿sabés dónde? En 1991. En 1991, Ernesto Clarence y Jorge Brito, Armand City Corp, Sociedad de Bolsa, duró muy poco tiempo, pero desde allí inician su sociedad y desde allí entran en el sistema financiero y en el circuito financiero Clarence y Brito. Esta trama que vos estás revelando hoy opera desde el 91. Desde el 91. Con esta misma gente. Esta misma gente. Luego ahí se suma Eduardo Roca, lo contrata Ernesto Clarence y también empieza a trabajar con Brito y hay una empresa puntual que además vamos a ampliar porque hay otra persona. A ver, cuando nosotros decimos Brito muy pocas personas hablan de él es porque Brito ha financiado a muchos referentes políticos. De hecho, ha sido nombrado fuertemente en la causa Chicone, digamos. Conseguirlo Lebrito ha sido muy fuerte también. Ahora, Mariana, ¿cómo te imaginas? Porque esto vos lo presentaste en la justicia. Hay otras investigaciones que todavía no podés revelar, me lo contabas también en privado antes de arrancar el programa. ¿Cómo crees que va a terminar la causa de los cuadernos? Porque uno tiene la sensación de que avanzó rápido, de que ahora con las últimas, bueno, Carolina Pochetti arrepentida, lo primero que pensé fue en vos. Fuiste la primera persona que yo escuché en hablar de Carolina Pochetti. Hoy Carolina Pochetti, la ex de Daniel Muñoz, es una arrepentida de la República Argentina. Fuiste la primera en denunciarlo. ¿Tenés fe de que esto llegue al final? Sí. ¿De que la causa de los cuadernos termine con gente presa? Sí. ¿Gente importante presa? La verdad que sí, por primera vez. La verdad, nosotros con Lilita lo dijimos muchas veces, nunca imaginamos que esto iba a revelarse de esta manera, debido preso. vos decías recién Pochetti, fue con tu padre y con la nata que hace ya nueve años. Nueve años. Que revelamos lo que salió ahora, ¿no? Es decir, todo lo que fue la asociación ilícita entre Daniel Peralta y gobernador de Santa Cruz, que no se olviden de él, porque hasta ahora nadie ha avanzado contra él y en realidad Peralta es socio de Daniel Muñoz. Carolina Pochetti es sobrina de Daniel Peralta. ¿Bien? Bueno, y la verdad, ver la arrepentida no lo puedo creer. Pero quiero retomar lo que decía antes para terminar de cerrar. ¿Dónde está la asociación directa de Brito, Clarence y Roca? En una empresa puntual que se llama Excel Servicios Aéreos. Es una flota de aviones que tiene Brito y que preside actualmente el accionista mayoritario del Banco Macro. Que es además cuñado de Brito, porque Brito está casado con Marcela Carballo, creo que es el apellido de ella, y el presidente es del Banco Macro, es Delfín Carballo, y su hermano es el presidente actual de Excel Servicios Aéreos, que además sobre esta empresa van a ver muchísimas novedades vinculadas a muchos referentes políticos de la Argentina. Esto está presentado en la justicia, Mariana. Esto que te estoy revelando ahora está presentado en la justicia. Esperamos que, bueno, que no haya ningún tipo de blindaje contra Brito y contra Eskenazi. Mariana, gracias por haber venido. A ustedes, muchas gracias. Muchísimas la información, como siempre, investigando hace mucho tiempo ya esta trama, la pudo recién revelar periodísticamente, ahora he elegido este programa, así que, por supuesto, le agradecemos muchísimo y veremos la repercusión que seguramente va a tener esto tanto a nivel mediático como a nivel judicial. Santiago Fioritti, lo prometías, bienvenido nuevamente aquí en el estudio con nosotros. Importantísima reunión entre María Eugenia Vidal, Mauricio Macri. Intimidad de esa reunión, Santi, intimidad. Sí, hubo varias reuniones. Hubo varias reuniones. La reunión determinante, te diría que fue en Mar del Plata, que parecía una reunión casi de campaña. Estuvieron en un hospital público en Mar del Plata, reinaugurando un hospital. Esto fue horas antes de que María Eugenia Vidal resolviera tomar una decisión que parecía que se iba a tomar en marzo. Te voy a dar un dato. El martes al mediodía yo estuve almorzando con un funcionario importante de este gobierno nacional y me dijo no hay definición de cuándo María Eugenia Vidal va a anunciar si las elecciones en Provincia de Buenos Aires a gobernador van junto con la de presidente o separados. ¿Eso te dijo el martes al mediodía? Un funcionario. ¿Y el martes a la tarde se definió? Exactamente. Hoy llamé a ese funcionario. ¿Qué pasó en el medio? En el medio, ¿sabes qué pasó? Que Vidal sorprendió a propios y extraños anunciaron. Fue decisión de Vidal. Fue decisión de Vidal. En realidad te voy a decir la verdad. Creo que Macri le pidió a Vidal, creo no, Macri y Vidal consensuaron que la elección fuera conjunta. ¿Por qué? Porque Macri necesitaba como lo habíamos hablado el jueves pasado en Ya Somos Grandes que fueran juntas las elecciones. Macri necesita que Vidal le traccione votos porque en el conurbano Macri no está bien la imagen de presidente. Pero claro, había un sector importante de la provincia de Buenos Aires que le decía a Vidal aseguremos un triunfo previo a las elecciones a presidente. La oposición no tiene candidato a gobernador. Hubo varias reuniones, una fue en Olivos, el viernes un almuerzo entre Macri y Vidal. Antes de eso habían tenido un acto en Ezeiza y luego en Mar del Plata ellos demostraron caminando, ahí tenemos una foto donde ellos se pusieron un delantal en un hospital y sin embargo allí me contaban que entre risas aparecen de ellos de hecho sonriendo los dos caminando en el hospital allí Macri y Vidal terminaron consensuando que la elección iba a ser conjunta. Pero quedaron heridas Santi de todo esto porque en este panorama vos lo has contado muy bien desde Mar del Plata nos hemos metido de lleno por supuesto era el gran debate político había mucha división estaban las aguas divididas entre los analistas entre el propio gobierno también había un interno una especie de mini grieta con respecto a este tema mucha gente muy convencida de que no había que desdoblar de que debía votarse el mismo día a presidente a gobernador ahora sabemos que a jefe de gobierno aquí en la ciudad de Buenos Aires también esto lo pensaba Marcos Peña esto lo pensaba Jaime Durán Barba y del otro lado también había argumentos muy contundentes y fuertes como por ejemplo los que tenía María Eugenia Vidal para desdoblar para que primero se votara en la provincia y después se votara en las presidenciales ¿quedaron heridas de todo esto? Sí, hay heridos sobre todo en el entorno de Vidal esto nadie lo va a confirmar ¿por qué? porque el jefe de la fuerza política sigue siendo el presidente de la nación y el entorno de Macri el entorno que ya sabemos cuál es Marcos Peña que es el jefe de gabinete que hoy empezó las vacaciones fíjate que la decisión se toma justo horas antes de que Marcos Peña se vaya de vacaciones tampoco es casual me parece si bien Marcos Peña y Vidal tienen diferencias que son cada vez más notorias atención con este dato que no es menor Marcos Peña y Vidal y Vidal tienen diferencias Marcos Peña es el brazo ejecutor de Mauricio Macri Vidal es la cara visible del gobierno la mujer que mejor mide en la Argentina esa política con mejor imagen quiero ir desmenuzando la información que tenés porque es mucha Marcos Peña supuestamente había perdido poder ¿te acordás? igual vos habías dicho atención yo te dije hace 15 días te dije Marcos Peña no perdió ninguna decisión electoral en la historia de Macri y esto confirma lo que vos habías anticipado hace ya meses me acuerdo en octubre noviembre del año pasado cuando había sido aquella famosa reunión en Olivo ¿se acuerdan? donde se habían ido algunos ministros donde se habían ido Quintana y Lopetegui donde se decía que Marcos Peña había perdido mucho poder finalmente esto viene a confirmar que Marcos Peña sigue teniendo poder sigue siendo influyente con respecto al presidente Macri y que finalmente tal como vos contabas en aquella época la mesa de decisiones sigue siendo Macri Peña Durán Barba bueno te voy a contar un dato la estrategia electoral de Cambiemos se va a definir en marzo Marcos Peña se toma ahora 15 días de vacaciones cuando vuelva en este momento Durán Barba está en México se resolvió vino a la Argentina a resolver esto y volvió se reunió con Vidal de hecho una reunión cumbre entre Vidal Federico Salvay jefe de gabinete que era un hombre que le pedía y le pidió hasta hace muy poquito a Vidal que desdoblara las elecciones Federico Salvay hombre de los más importantes dentro del gabinete de Mario Genio Vidal es el hombre más importante su mano derecha y además es marido de Carolina Stanley ministra de desarrollo posible tal vez candidata a vicepresidente con Macri es una de las que está sonando bueno Federico Salvay le pedía a Vidal atendamos a aquellos que nos dicen vayamos separados en la elección elijamos gobernador en la provincia y después hacemos campaña por Macri bueno esa discusión finalmente la terminó saldando el gobierno nacional y allí Durán Barba formó parte de esa reunión donde Vidal dijo bueno efectivamente la elección va junta vamos a todo o nada porque esta es la decisión final Macri y Vidal se juegan a todo o nada en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional hay reelección para Macri hay reelección para Vidal definitivamente se va a definir todo el mismo día más allá de que en la provincia de Buenos Aires como bien sabés Diego no hay balotage muy bien importantísimo este dato final no hay balotage en la provincia de Buenos Aires querida Marcela Pagano súmese venga a la pantalla quedémonos todos acá vamos todos juntos me interesa si así le sumamos color color a esta parte del programa color malvavisco color malvavisco pero también color oscuro ¿por qué? porque las noticias no son buenas porque hay mucha gente sin luz todavía porque fue una semana brava porque mañana aumenta la luz de nuevo 32% y porque la gran pregunta Marcela que vos tenés la respuesta es ¿qué hicieron con la plata? si el gobierno efectivamente eliminó subsidios cosa que era inevitable ¿qué hicieron con esa plata? ¿dónde fue toda esa plata? las empresas ¿por qué no invirtieron? bueno evidentemente acá hay un problema de control de organismos de control que les está costando ejercer un verdadero un seguimiento de lo que hacen las empresas pero además hay una realidad política hoy vimos una carta del secretario de energía Lopetegui que además es uno de los hombres con mayor influencia dentro de la Casa Rosada porque es un analista permanente de los números económicos del gobierno y había sido en su momento mano derecha de Marcos Peña en la Casa Rosada esa persona que hoy ocupa un rol muy preponderante secretario de energía tuvo que emitir unas notas unas notas un comunicado que ahora lo vamos a mostrar notas personificadas al titular responsable de la empresa Enel comercialmente conocido como Edesur y otra nota al titular de Denor para de alguna manera realmente salir a respaldar lo que Elisa Carrió había puesto en un tweet la única representante del gobierno que había hablado había sido Lilita Carrió ¿Qué hay que decir? No había hablado nadie ni Lopetegui ni nadie del gobierno ni de la ciudad ni de la nación ni de ningún lado Nadie y la verdad es que el cuadro de situación fue grave yo no sé si podemos mostrar en pantalla para que tengas una idea cuál fue el contexto empecemos por el comienzo cuántos usuarios estuvieron sin luz la semana pasada y cuántos esta semana también estuvieron damnificados por esa situación no sé si lo podemos mostrar pero realmente también llegó a un verdadero récord y esto motiva una respuesta política que otra vez tiene que ser Lilita la mano de Lilita y Lilita tiene que ponerlo en sus redes sociales para que luego haya alguien del gobierno que recoja el guante y haga una comunicación oficial porque hasta ese momento nadie podía comunicar nada sobre esta situación Lilita Carrió hablando de este tema molesta o no molesta ¿Qué pasa en el gobierno? Bueno claramente no cae bien en el gobierno saben que la palabra de Lilita se la tienen directamente tienen que tolerar lo que diga Lilita porque Carrió se asigna a sí misma el derecho de decir lo que otros tienen que callar Claro y acá está lo que decía Marcela habla Carrió lo hace de manera poco habitual en un audio de Twitter y apenas habla Lilita salen las cartas de Lopetegui el hombre responsable del área Exacto Esta es la placa que vos estabas pidiendo Esto es lo que quiero mostrar o sea perdón como vemos un poquito perdón al dire pero es 170 mil hubo un apagón la ciudad de Buenos Aires no tenía ni siquiera un orden en la calle porque no andaban los semáforos en las principales avenidas y estuvimos en esta situación la semana pasada y no fue una solución inmediata y no solamente eso esta semana tocó un pico la temperatura de 45 grados y hay que decirle a las empresas si en verano hace calor fue récord la demanda energética y tuvimos otra vez 100 mil usuarios afectados que tampoco tuvieron una respuesta y este es el problema porque indefectiblemente hay una situación de degradación de nuestro sistema producto de la desinversión que se generó en los últimos años pero tampoco hay ni siquiera un call center amable que les dé respuesta exactamente a los usuarios me parece a mí por suerte no se me cortó pero tengo muchos amigos y familiares que han estado con la luz cortada y hemos cubierto el tema también en la radio en la tele esta noche también me parece que lo que más enojó el factor común de todos los usuarios era la no atención y lo dice Elisa Carrió que le pasó a ella en carne propia a Carrió le pasa en donde está ella ubicada con su casa fue una de las zonas más afectadas con los cortes pero por qué te muestro este cuadro de situación comparemos este número bueno ahora vamos a escuchar la Carrió pero comparemos este número con lo que te aumentó a vos en el bolsillo la tarifa eléctrica ahora lo vamos a mostrar si querés escuchamos un poco Carrió porque en realidad fue un audio que ella se sentó a grabar para dar un poco de respuesta a los miles de usuarios que en las redes sociales pedían una explicación porque nadie les atendía el teléfono por parte de las empresas ni tampoco del organismo de control a ver escuchemos a Lilita las personas que están reclamando en Almagro tienen razón y lo peor de Denor y Edesur es que además de que tienen aumentos que a esta altura no se justifican es que ni siquiera te contestan el teléfono me pasó mil veces no puede ser que a veces uno tenga que recurrir a relaciones institucionales para que pueda recuperar la luz del barrio así me lo pedían a mí en Barrio Norte a ver hay varias cosas para decir bueno obviamente siempre Lilita sale con este sentido común como la voz del pueblo lo que plantea Lilita es sentido común naturalmente ahora hay algo que dice el gobierno que es cierto mejoró la situación comparado al corte de 2014 donde hubo 45 días de luz mejoró ahora aquellos que están sin luz desde el lunes no quieren saber si mejoró si no mejoró lo que quieren es una respuesta y eso es lo que estuvo faltando por parte de lo PTI que recién habló hoy y por carta y ni siquiera lo hizo públicamente y por parte de las empresas que no solamente no respondieron sino que no invierten ¿por qué no invierten? si parte de la promesa cuando se retiraban los subsidios era que las empresas iban a invertir 21 mil millones de pesos que se iba a mejorar la red eléctrica que se iba a pelear contra la desinversión absoluta que había hecho el kirchnerismo ¿por qué las empresas no invierten? ¿por qué? ¿dónde va esa plata? es que ese es el punto porque en otros países del mundo ¿qué es lo que sucede? cuando una empresa se hace cargo tiene la posibilidad de hacerse cargo de proveer un servicio público primero invierte y después intenta recuperar esa inversión cobrándole a los clientes acá en Argentina de los pocos países en el mundo en donde las empresas primero quieren cobrar y después invertir y por eso quiero compararte el número de damnificados con el número de lo que pesó sobre tu bolsillo el aumento que se generó por quita de subsidios que realmente eran necesarios porque era necesario que la gente que necesita necesita la gente que está bajo el umbral de la pobreza los más damnificados socialmente o vulnerablemente económicos sean quienes tengan esos subsidios pero no todo el mundo porque nos remitimos que los que podíamos pagar lo paguemos en 2015 valía hasta 4 o 5 veces menos que un café el servicio de energía eléctrica pero bueno vamos a ver cuáles fueron los aumentos en enero del 2016 empieza la política de quita de subsidios de normalización así lo han llamado de la situación del estado del servicio eléctrico en argentina y a febrero de 2019 digo febrero porque empieza mañana y empieza con un aumento vos tuviste como cliente un incremento acumulado equivalente al 2.717% 2.717% que no termina acá porque ya lo dijo el propio gobierno se viene un aumento en marzo otro en mayo y otro en agosto entonces querés ver cómo va a terminar si es que fuese en agosto el último aumento en la luz este va a ser el peso en tu bolsillo que va a ser equivalente a 3.374% es decir uno de los bienes de la economía que más aumentó en la era cambiemos fue el servicio de energía eléctrica por eso insisto se suponía que esto era para que las empresas empezaran a invertir el gobierno está haciendo otra cosa que está muy bien que es cobrarles la multa a las empresas cuando les cortan el servicio no es así a ver contame eso también queremos empezar a barrer mitos porque un mito es lo están cobrando el aumento se siente y lo ves en tu bolsillo a dónde va a parar ese dinero no alcanza para inversiones perfecto bueno de alguna manera deberíamos estar mejor y ese es otro mito también del que vamos a hablar hoy pero fíjate las multas que también tenemos que fueron las últimas que recolectó el ENRE el organismo de control hace una evaluación semestral de cuál es el servicio que las empresas brindaron y cómo tienen que estar en su relación con los clientes y Edenor llegó a la conclusión el ENRE que el año pasado tenía que abonar multas por el equivalente a 170 millones de pesos y Edesur por el equivalente a 291 millones de pesos ¿por qué? porque el servicio no era de la calidad que debería haber sido ahora ¿cuál es el problema de esto? vos como cliente primero tenés que pagar incluso cuando te cortan la luz y mientras tanto ese dinero financieramente se mueve y también la inflación entonces cuando vos esto que en realidad es una multa que las empresas no pagan sino que deben recomponer o devolver por el servicio que no fue eficiente en una bonificación futura a los clientes pasan dos cosas primero como cliente tenés que demostrarlo ir al ENRE hacer el trámite y demás muchos no lo pueden hacer porque o están trabajando no tienen esa posibilidad entonces estas multas se licúan y no terminan en los clientes que tienen que terminar siempre y por otra parte tienen un rezago a veces de 6, 7 o un año 6, 7 meses o un año entonces mientras tanto tuviste inflación vos cuando sacas un crédito si te demoras en pagarlo corren los intereses debería establecerse un método por el cual cuando te van a venir con la bonificación venga también con la inflación acumulada a ver para decirlo bien concreto vos hoy te están cobrando 10 pesos por un servicio que no te dieron y te devuelven en un año y en un año 10 pesos no vale lo mismo que vale ahora vale la inflación menos más los aumentos de tarifas en el medio 30 menos claro y encima en el medio los aumentos de tarifas que son por encima de la inflación en total hacer las sanciones el año pasado a la foto de noviembre que es la última foto que tiene el ENRE fue equivalente a 461 millones de pesos que todavía no se han pagado y no solamente eso muchas empresas lo que hacen es estas dos sobre todo ir a la justicia y recurrir decir bueno nosotros en realidad no tenemos por qué dar esta bonificación porque en realidad los cortes son producto de un sistema obsoleto las inversiones no las pudimos hacer en su momento son inversiones que se deberían haber llevado adelante en los últimos 10 años y no pudimos hacerla porque las tarifas estaban congeladas porque había un gobierno el de Cristina Fernández de Kirchner que nos obligaba a perder entonces no pudimos hacer las inversiones necesarias para que hoy la gente tenga luz entonces con ese argumento muchas veces judicialmente salen y escapan de la situación ahora recordemos que en 2016 empezó una quita de subsidios una recomposición de tarifas que verdaderamente tendría que dejarnos en un escenario mejor y para concluir no sé si lo tenemos si no te lo cuento hay una información que maneja el Palacio de Hacienda y que también motivó la carta del OPTI la carta del OPTI lo que dice en resumen es que intima a los empresarios a que si bien reconoce la situación vulnerable del sector a que se hagan cargo a que por lo menos atiendan a los clientes por eso decíamos que esto fue lo que más molestó pero este cuadro que te quiero mostrar en pantalla es la evolución de cómo fue periodo a periodo gestión por gestión en los últimos años evolucionando el corte la duración promedio por usuario por semestre y la barrita cuando te centrás amarillo CDSUR azul SDNOR te centrás en 2015 previo al incremento de tarifas o la quita de subsidio y te centrás en lo que fue el último periodo relevado que es 2018 comparás los veranos y prácticamente no hubo mejora y eso es lo que se cuestiona hoy claro que las mejoras se hicieron en relación a 2014 sí bueno pero mientras tanto cambió el gobierno y un gobierno que acompañó para que las empresas pudieran hacer inversiones importantísimo y están muy enojados en el gobierno con las empresas están enojados con las empresas y sí es que la verdad que la situación de las empresas es insostenible la verdad que es insostenible que no invierten y que no atiendan a los usuarios atención con lo que viene atención es realmente algo distinto que estamos proponiendo en este programa lo quiero ir presentando yo ahora mismo tiene que ver con un hombre que viene a contar o en realidad a confirmar algo que habíamos contado en este programa hace un tiempo que tiene que ver con el espionaje ilegal en la Argentina ustedes saben que la Secretaría de Inteligencia antes llamada CIDE ahora llamada AFI tiene un rol de colaboración con la justicia colaboración con las causas de narcotráfico colaboración con lo que tiene que ver con la inteligencia del Estado no pueden hacer inteligencia contra cualquiera no pueden investigar un periodista no pueden investigar un opositor no pueden investigar un activista social no se puede hacer eso se llama espionaje ilegal acá te contamos en programas anteriores en dos informes que hizo Santiago Fioriti cómo funcionaba el espionaje ilegal K cómo armaban carpetas cómo espiaban de manera ilegal a periodistas a opositores a jueces a fiscales a funcionarios propios incluso también esta noche está con nosotros aquí sentado lo presentamos el señor Raúl Rosa Raúl cómo le va bienvenido gracias por haber estado aquí usted es un ex agente de la SIDE usted ha trabajado en la Secretaría de Inteligencia ¿verdad? correcto por primera vez en la televisión un ex agente de la SIDE de la Secretaría de Inteligencia del Estado actual AFI viene a contar cómo era esa situación cómo se armaban esas carpetas o esas fichas como le decían y cómo era que a pedido de la política se hacía espionaje ilegal se le pinchaba el teléfono a gente a la que en realidad no se le podía pinchar el teléfono por ejemplo periodistas por ejemplo opositores y todas las maniobras y tramas que se hacían allí en la Secretaría de Inteligencia insisto por primera vez en televisión es un hombre que trabajó en la Secretaría de Inteligencia para poder hablar acá a Raúl Rosa tuvieron que quitarle el secreto de Estado porque técnicamente es relevar relevarlo del secreto de Estado los agentes de Inteligencia no pueden revelar cuestiones vinculadas a su trabajo dentro de la agencia hasta que un juez o la propia agencia los releva del secreto de Estado ha sido relevado el secreto el señor Raúl Rosa por eso está aquí esta noche y por eso puede conversar con nosotros Raúl bienvenido gracias por venir la primera pregunta es por qué decidís hablar yo sé que además de esto que vos venís a contar vos tenías como deber dentro de la Secretaría de Inteligencia investigar el narcotráfico y no te dejaban te hacían la vida bastante imposible a ver cuando estalla el país con la crisis del año 2001 en enero de 2002 se crea la división casos especiales me ponen a cargo de la división y me permiten seleccionar los mejores analistas de inteligencia interior que tenía el organismo y como objetivo de inteligencia teníamos grupos de personas o personas que pudieran atentar contra el orden democrático eso durante los primeros seis meses de la presidencia del doctor Duarte posteriormente en función de haber trabajado codo a codo con el poder judicial en ese tipo de investigaciones atento a los resultados positivos se agrega como objetivo de inteligencia a nuestra división el análisis del fenómeno narcotráfico desde el punto de vista cual y cuantitativo vos tenías que investigar el narcotráfico a partir de determinado momento no cuando se crea la división correcto allí comenzamos a investigar nunca tuvimos ningún inconveniente con las gestiones hasta que asume el doctor Kirchner la presidencia y allí comienza lo que es un cambio paradigma del objetivo de inteligencia bien decías vos que se trabaja codo a codo con la justicia la realidad es que el objetivo principal del organismo es producir inteligencia estratégica nacional para aportársela al poder ejecutivo y que el poder ejecutivo tenga una herramienta más para tomar las decisiones estratégicas del estado exactamente pero se utilizaba mal a ver cambia el paradigma cambia los objetivos los objetivos de inteligencia comienzan a variar empiezan a generarse órdenes de reunión de información sobre personalidades políticas empresarios periodistas dentro del departamento al cual pertenecía mi división eso es ilegal absolutamente tengo un punto acá Raúl porque esto que está contando es la confirmación de lo que se sabía de lo que denunció Carrió infinidad de veces de lo que han denunciado cientos de políticos en la Argentina de lo que hemos contado aquí en este programa y en varios programas periodísticos pienso en el programa de Jorge Lanata en investigaciones del diario Clarín del diario La Nación Nicolás Buñaje etcétera miles han contado que se hacía espionaje ilegal acá por primera vez en televisión un ex agente de la SIDE lo está confirmando efectivamente con la llegada de Néstor Kirchner se empezó a investigar a opositores a periodistas a jueces a fiscales aunque eso era ilegal hay más hay más hay carpetas hay fichas hay escuchas ilegales después de la pausa quédate muy bien seguimos acá con el ex agente de inteligencia ex agente es correcto ¿verdad? es correcto ex agente de inteligencia Raúl Rosa todo lo que va a contar lo que está contando acá en el programa que es muy impactante ya ha contado unas cosas reveladoras que confirman información periodística publicada ahora la confirma un protagonista un hombre que trabajó en la SIDE todo esto él lo declaró ante la justicia ahora nos va a contar también cómo y de qué manera pero esto está documentado ante el juzgado federal de Sergio Torres todo lo que él ha dicho aquí lo que dirá está documentado en la justicia Raúl nosotros aquí lo mencionamos pero quiero que lo cuentes vos que estuviste ahí trabajando decías cuando llegó Néstor Kirchner cambió el paradigma se empezaron a investigar jueces periodistas cambiaron los objetivos de inteligencia y eso es ilegal vos no podés investigar ¿cómo era? ¿cómo era esa investigación ilegal? ¿se pinchaban teléfonos? ¿se armaban fichas? ¿cómo funciona? a ver lo primero como te dije se comenzaron a generar órdenes de reunión de información sobre personajes políticos periodistas jueces empresarios dentro del departamento al cual pertenecía 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 a mi división mi división mientras tanto se encontraba abocada al análisis del fenómeno narcotráfico infiero yo que el trabajo de la división mía hacía de paraguas protector de la actividad que llevaba adelante el departamento en otra división lo que sucede es que esa división estaba comandada por otra persona y el jefe de departamento la pasaba prácticamente por arriba y ordenaba confeccionar las fichas con datos personales publicaciones periodísticas etc esas fichas incluso contenían datos personales si, si, claramente una cosa que me llamó mucho la atención permanentemente que lo declaré oportunamente en el juzgado era la obsesión que tenía Néstor Kirchner con Elisa Carrió obsesión con Carrió era el secreto a voces dentro del organismo era que era una obsesión terrible que tenía con Elisa Carrió y las órdenes de requerimiento de información sobre ella eran diarias ustedes trabajando esto es importantísimo que lo diga alguien que trabajó ahí adentro trabajando en las IDES sabían que Néstor Kirchner tenía una obsesión con Lilita Carrió y eso se traducía en que el organismo de inteligencia que debía estar investigando a narcotraficantes que debía estar hablando o teniendo contactos con otras inteligencias de otros países lo hacíamos digamos, claro además de hacer ese trabajo estaba utilizando recursos para espiar a Lilita Carrió a Lilita entre otros a ver La Habana el actual presidente Macri periodista también Sí, sí, sí están en la causa están mencionados en la causa y lo que me llamó poderosamente la atención también hubo un rumor interno muy fuerte sobre la creación de un grupo especial que dependía directamente del entonces subsecretario de inteligencia que llevaba adelante que llevaba adelante escuchas ilegales fuera del ámbito habitual y legal que era la dirección de observaciones judiciales de la Secretaría de Inteligencia la famosa OJ la ex-OJ la ex-OJ OJ que era justamente la oficina en la cual se hacían las intervenciones telefónicas cuando lo solicita un juez cuando son legales en este caso estamos hablando de espionaje ilegal espionaje que pedía el Poder Judicial para saber en qué andaba por ejemplo Lilita Carrió ¿qué estaba haciendo Carrió? Néstor Kirchner lo quería saber utilizaba a la Secretaría de Inteligencia del Estado para averiguarlo lo está confirmando un ex-agente de la SIDE además de eso bueno en el derrotero digamos de las investigaciones que llevamos adelante sobre el narcotráfico hizo estallar en su momento el famoso caso SW Southerwins tuvimos un caso de narcotráfico correcto a partir de ese momento la detección del caso por nuestra división hizo que sobre todo las jerarquías políticas del organismo enfocaran a la división como un como un enemigo tanto a a mí como a como a los integrantes yo era representante oficial de la Secretaría de Inteligencia en la CEDRONAR y quincenalmente se desarrollaban reuniones de intercambio informativo con distintas fuerzas de seguridad allí ventilamos en su momento el tema SW tiempo antes de que estallara el escándalo correcto con la detección exacto con la detección del embarque de cocaína en barajas en España eso provocó por el entramado digamos que nosotros llevamos detectado y que vinculaba claramente algunos funcionarios del gobierno kirchnerista con esa con esa maniobra eso provocó una persecución interna feroz contra vos contra mí en términos personales y laborales recapitulo nos estás contando primero que había efectivamente escuchas ilegales contra opositores periodistas jueces etcétera que además se realizaban fichas o carpetas con datos privados con información publicada ¿se hacían seguimiento también a esas personas? no me consta pero seguramente se hacían seguramente se hacían pero perdón quiero completar con esto y además cuando vos tuviste que investigar un caso de narcotráfico que involucraba funcionarios del kirchnerismo que era tu labor era tu trabajo tu obligación en la agencia era investigar el narcotráfico cuando te pusiste a investigar una causa que involucraba a alguna gente del kirchnerismo no solamente no apoyaron la investigación sino que vos sentiste una persecución no, no lo sentí claro, digo de tal magnitud que te terminás siendo el público la sufrí ¿cómo fue esa persecución? comenzó con la quita de recursos a ver presiones internas como encontrarte un día con todo el escritorio revuelto el cajón roto la falta de renovación de las credenciales respectivas para la utilización de armamento amenazaron con matar a tu hija eso fue al final eso fue al final que fue la gota que colmó el vaso ¿ese día renunciaste? al otro día al otro día renuncié y sobre todo el hecho que más nos afectó nos afectó a varios no solamente a mí fue la desaparición del sistema informático de la red de la dirección a la cual pertenecía la división mía de la carpeta la carpetita narcotráfico que concentraba años y años de investigaciones y trabajos muy importantes quiero que me cuentes para terminar cómo es que llegas a hacer la denuncia de la justicia y todo lo que te costó sé que fue un camino largo ahora en un instante nada más nos lo contás se llama Raúl Rosa trabajó en la SIDE renunció porque lo amenazaron con matarle a su hija por haber investigado en una causa de narcotráfico que involucraba algún funcionario del kirchnerismo nos confirma lo que habíamos contado en este programa hace varios meses que había espionaje ilegal que se escuchaba ilegalmente a opositores que se hacían fichas y carpetas porque por ejemplo Kirchner tenía obsesión con Carrió y quería saber sobre su vida cosa absolutamente ilegal en un rato nos cuenta cómo llegó a anunciar todo esto en la justicia ya venimos muy bien estamos pasados le agradecemos mucho al canal y le agradecemos también a Franco Mercurial y la paciencia pero no queríamos dejar de escuchar este testimonio importante por primera vez en la televisión un ex agente cuenta cómo funcionaba la SIDE en el gobierno de los Kirchner vos hacés esta denuncia todo esto que estás contando lo contaste en la revista Noticias nota de Franco Linder que además publicó un libro que recomiendo sobre espionaje también sí sí espías historia de espías y espiados exactamente eso cuenta Franco Linder periodista de la revista Noticias pero lo contaste en la justicia y te costó llegar ese camino la realidad la realidad que este no es el ámbito nuestro el ámbito nuestro es el sigilo el secreto correcto llegamos a esta instancia cuando asume el presidente Macri el 18 de diciembre 2015 me dirijo por escrito al doctor Arribas el nuevo titular de la AFI para tratar de poner en conocimiento todos estos estos hechos no obtuve respuesta volví a escribir al mes y advirtiéndole que si no tenía respuesta me iba a dirigir directamente al presidente de la nación por escrito también en su calidad de máxima autoridad del sistema de inteligencia nacional así lo hice la presidencia me contestó por escrito desde la dirección de audiencias y ahí sí fui recibido por el doctor Arribas estuvimos reunidos por espacios de 40 a 45 minutos muy atento a la charla poca empatía se comprometió digamos a tomar cartas en el asunto inclusive a resolver desde el punto de vista personal algún tipo de reivindicación profesional y laboral a mi respecto no lo hizo no cumplió me dirigí entonces a la comisión bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia está la comanda del senador Marino silencio absoluto y dejé pasar el tiempo y decidí enviar una carta documento al doctor Arribas para que me releve el secreto de estado la obligación de guardar secreto esto que explicamos hace un ratito silencio absoluto hice la denuncia judicial como corresponde recayó en sorteo en el juego del doctor Torres la denuncia acotada porque no podía dar los detalles el doctor Torres estuvo luchando un año aproximadamente para que me relevaran del secreto de estado bajo amenaza de que lo iba a hacer él en su propio despacho si no lo hacían administrativamente al final lo hicieron lo consiguió y declaré y por eso pudiste declarar en la justicia contar todo esto y contarlo también esta noche aquí con nosotros gracias por haber venido Raúl interesantísimo por primera vez un ex agente de inteligencia confirmando lo que ya sabíamos lo que ya te habíamos contado pero insisto nunca antes alguien de adentro lo había dicho en público lo había dicho en televisión y con todas las letras y las palabras como lo hizo aquí Raúl Rosa gracias al canal por habernos dejado pasarnos estos 7 minutos nos estamos despidiendo gracias Fubisabor por la comida para el equipo gracias a vos por estar del otro lado todos los jueves gracias Franco Mercurial y se quedan aquí con la continuidad informativa en la pantalla de TN chao